Concéntrense y abran ambos hemisferios del cerebro Prepárense para una experiencia multisensorial Pero sobre todo espérense Sueñame en mis sueños, soy lo beso de tus sueños Ni siquiera ustedes existen, así que no se preocupen por el calor Me paso el día balando Cuando te encuentre, te voy a dar hasta con el cinturón de Orión ¿Cómo se ve que este caballerito no aleiga? ¿Cómo dices que hasta acá no se oye, verdad? ¡Aboete! A mí nunca me ha gustado la literatura de objetos El aire se transforma en algo parecido al mar Esa densidad, yo soy parte del mar Yo soy la cola, soy el agua, el pez y la sal ¡Carnal, qué bueno que te encuentro, mano! Te traje tu pedido Mira, te tengo hojita de aguacate para tus frijoles Y tu millonaria para que te den suerte en el probo Lo que tengo es insomnio Lo que tengo son reflexiones casuales No llaman, no llaman o marihuana En las olas me gusta estar Y las gaviotas me dan terror Los tigones, piratas y yo vamos a la mar A ver cuándo les dura su burbujita de cristal, ¿verdad? Que las burbujitas, ¡pum! Se arrupen Amor sincero, oigan, soy amor Sí, sí, tengo moris Pero bien así Sí, traigo, pero dura poco, ¿eh? ¡Ay! Ya no puedo Los quiero yo Tienen el cuerpo vacío Conmigo quieren amagar Seguí buscando mi paraíso Y se me perdió Tengo el corazón roto Y pinche futuro de mierda, ¿no? A ver, la... Míralo, la mamá Da un paso para adelante Y flé para acá No puede ser A ver Siga durmiendo Porque apenas comienza La pesadilla La pena del infierno